Las nubes Para irme a cualquier charco a emborrachar Pero antes que me muera por el vicio Que yo tengo en las cantinas tomar Es que quiero andar borracho al aire libre Y no más en ríos de vino yo nadar Pa' burlarme de todos los cantineros Que una copa nunca me quisieron dar Si las nubes en vez de agua llueven vino De seguro yo me vuelvo a emborrachar Y otra vez hasta las nubes y yo me subo No me importa que me vuelvan a aventar Es que quiero andar borracho Al aire libre Y no más en ríos de vino yo nadar Pa' burlarme de todos los cantineros Que una copa nunca me quisieron dar Si las nubes en vez de agua llueven vino De seguro yo me vuelvo a emborrachar Y otra vez hasta las nubes y yo me subo No me importa que me vuelvan a aventar Y otra vez hasta las nubes en vez de agua llueven vino Y otra vez hasta las nubes en vez de agua llueven vino